Salmo 73 es un salmo de Asaf. Asaf, acuérdate, podremos decir que es músico-compositor de las canciones de Dios. Sirvió bajo el reinado de David, el rey David, el segundo rey de Israel, y de su hijo Salomón. Entonces, como que estuvo en los dos reinados y escribe estas canciones, por supuesto, inspiradas por Dios. Este salmo, como muchos de ellos, los puedes dividir en cuatro partes. La primera parte, él está hablando de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los malos, ya vimos, los impíos, los que simplemente no temen a Dios y están viviendo su vida, y parece como que todo está bien, y como que nada, o sea, el mal no les alcanza. Es más, se ve que florecen mucho más que cualquier otra persona. Entonces, la primera parte habla Asaf de ellos. La segunda parte habla de él. O sea, está diciendo yo, 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 yo. La tercera parte habla de Dios. O sea, está diciendo tú, tú Dios. Y la última parte, que es la más hermosa, habla de tú y yo Dios. O sea, en comunión con Dios. Y vas a ver cómo se, o sea, cómo lo vamos a ir estudiando. Pero piensa en esto. Primero ellos, después Asaf está diciendo, hablando yo, después tú Dios, y después junta las últimas dos, que es yo y tú. Y se olvida de ellos. Eso está increíble. O sea, ya, olvídate de ellos, de los que, de los impíos y de los malos y de los altaneros y los soberbios y los que, a pesar de todo eso, su vida parece que todo va bien y florece. Entonces, ahí está. Versículo 1. Ciertamente es bueno Dios. Eso ya es. Él empieza con una declaración. Dios es bueno. Así. Eso lo puedes sobrevivir en tu Biblia. Dios es bueno. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Jesús, en Mateo 5, 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, ¿quién es de limpio corazón? Únicamente es de limpio corazón aquel que se acerca a Dios y le dice, limpia mi corazón. Eso es. Y entonces aquel que se acerca a Dios y se arrepiente y le dice, Padre, Dios mío, limpia mi corazón. Entonces Dios te limpia y entonces ya puedes ver a Dios. Porque hay alguien que no, ni quiere ver a Dios. O sea, no le interesa a Dios un corazón que no está limpio. Pero otra vez Dios es el que a través del arrepentimiento, Él limpia tu corazón y de pronto puedes ver claramente a Dios. Él se revela a ti en su palabra. Es cuando dices, límpiame Señor, te quiero ver, te quiero conocer, quiero acercarme a ti. Entonces ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. En cuanto a mí, entonces ahí está. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Y dices, Orale, ¿y por qué? O sea, ¿por qué casi te caes? O sea, ¿por qué tropezaste? Como que, ¿con qué estás batallando a Asaf en tu vida? Y Él mismo dice, versículo 3, porque tuve envidia. Entonces, ciertamente, soy de limpio corazón. Él sirve. Él es ministro en el templo, en el santuario, pero declara algo y es muy transparente y dice, pero estoy batallando con algo en mi vida y eso se llama envidia. Ahora, la envidia tiene algo que tú puedes vivir y ser y ministrar y servir en la iglesia y nadie darse cuenta que tiene envidia porque es tuyo. O sea, eso está en tu corazón, está en tu mente y puedes ser muy envidioso y no, o sea, nadie darse cuenta de eso. Pero eso no quiere decir que esté correcto. Ahora, una de las cosas que sucede es que envidia es voltear a ver a los demás y decir, creo que Dios no es suficiente bueno conmigo. Porque estás viendo lo de los demás y entonces dices, oye, tengo envidia, ¿por qué? Por lo de ellos, por lo que ellos tienen, por lo que ellos viven, por cómo ellos prosperan y yo no. Y entonces, ¿qué estás diciendo silenciosamente? Dios realmente no es bueno conmigo. Entonces, pero él, ahora, o sea, me encanta que sea así porque es un líder, pero es muy franco y está diciendo, esto es, con esto he batallado. Yo alguna vez en mi vida, y batallo con cosas, o sea, pero me acerqué con mi pastor y apenas como que empezaba a predicar y apenas tenía un discipulado hace muchos años. Y llegué y le dije, oye, este se llama Jaime. Y digo, Jaime, quiero hablar contigo. Fíjate que tengo envidia de alguien aquí. O sea, estábamos en un auditorio de 500 hombres. Y yo daba un taller y así, y digo, tengo envidia de alguien, de que el que está aquí. Y nada más se me queda viendo y digo, y necesito que ahora es por mí. Está mal, estoy mal. Y era alguien que predicaba. Entonces, yo estoy viendo la predicación, soy parte de eso. Y estoy, digo, tengo envidia de ese cuate, así. Y dice, eso es carnal. Necesitas arrepentirte. Pero así este azaf, así muy, muy, pero ¿qué estoy diciendo? Dios no es bueno porque no me dio lo que tiene él. El carisma o la manera de decir o el, así. Y tuve que arrepentirme de eso en mi vida. Y constantemente me tengo que estar cuidando de mí mismo. ¿Algún día has tenido envidia de alguien? O nada más yo. Pero dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, o sea, estos cuates, ve, arrogantes. No temen a Dios, no aman a Dios, no quieren nada que ver con Dios. Y qué bien les va. Pero otra vez es decir, Dios. Es ver. Fíjate cómo en todo empiezas. Ves al otro. Y codicias. Y estás diciendo, Dios no fue demasiado bueno conmigo. Sí fue. ¿Por qué estás siendo bueno con él? Y la envidia es compararte y ver así. Pero todo tiene que ver con tu perspectiva, con Dios. Entonces, viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 4. ¿Por qué no tienen congojas por su muerte? O sea, y cuando se mueren, mueren bien en paz. Así. Y les hacen una super funercial y un gran velorio. O sea, yo he visto así. Mueren y hasta en su tumba aire acondicionado. Así. Dices, ¿qué onda con estos así? Y, pero, porque no tienen congojas por su muerte. Pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales. Ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencias. Los ojos se les saltan de gordura. O sea, todos comen, comen y comen rico y comen tanto. Y así van de comida en comida. De trago en trago. Y ya sus ojos así salen. O sea, y están poniendo una foto. O sea, soberbia, violencia, glotonería. Logran con creces los antojos del corazón. Entonces, sin límite lo que quieren. Quiero eso, quiero esa. Y lo quiero ahorita, sin importar de quién sea. Sin importar las consecuencias. Quiero. Así. Sin moral. Con capricho. Se mofan. Y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Son creídos habladores. Se exhiben. Todo mundo los ve y así. Todo mundo los escucha. Bueno, algunos ya hasta tienen canciones. Y corridos. Versículo 9. Ponen su boca contra el cielo. Así. Hablan así. Sin importar. Y su lengua. Pasea la tierra. Versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen. ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Entonces aquí. O sea, en el versículo 9. Dice. Ponen su boca contra el cielo. ¿Y qué dicen? Es eso. Ay. Dios, ¿qué vas a ver? Dios ni me ve. Dios, ¿qué? Eso dicen. Versículo 12. He aquí estos impíos. Y acuérdate. Impío es lo contrario a piedad. Y piedad es escoger lo que Dios escoge. Amar a Dios. Adorar a Dios. Honrar a Dios. Conocer a Dios. Y aquí estos impíos. Sin ser turbados del mundo. O sea, como no pasa nada. Todo está bien. Alcanzaron riquezas. Y no solamente alcanzan riquezas. Sino sigue creciendo su riqueza. Y su patrimonio. Y su prosperidad. Viven. O sea, como eso. No. Ese sí vive su vida. Bien. Y él está diciendo eso. O sea, tengo envidia de esos. O sea, me gustaría yo estar de aquel lado. Y que ellos estén un poco de este lado. Y es ministro, ¿eh? Del templo. Y está diciendo. Sí, tengo envidia. Sí. Así. Y los veo. Y los veo. Versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Veas. Ve la. O sea, lo. Como. O sea, tú y yo no decís así. Dices. Ay, pues. Esto de venir a la iglesia. Y levantar las manos. Confesarte ante Dios. Y decirle perdón, Señor. He pecado. Y arrepentirme. Y todo. Ay, eso es en vano. No ve estos. No hace nada de eso. Y ve cómo les va. Eso es. O sea, ve. Está muy despechado. Este hombre Asaf. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día. Y castigado todas las mañanas. Yo tengo un amigo que es así. Que decidió seguir a Jesús. Y dice. Oye, me iba mejor antes. Digo, oye, yo nunca te. Cuando te compartí. Nunca te dije que tu vida aquí terrenal. Iba ya a ser color de rosa y prosperidad. Y yo siempre tengo un dicho. La vida es difícil. Pero sin Jesús es insoportable. Y él dice así. O sea, ve estos. Ve que bien se la pasa. De comida en comida. De borrachera en borrachera. De fiesta en fiesta. Ve todo lo que se compran. Ve cómo hablan. Cómo se ríen. Cómo así ya. Todo. Y yo aquí. Azotado todo el día. Y castigado todas las mañanas. Yo a ellos. Ellos disfrutando. Y yo aquí. Sirviendo a Dios. Pobrecitos los cristianos. Cómo están perdiendo su tiempo. Cómo están perdiendo su tiempo. Y es bien fácil. Y es bien fácil. Ser altanero. Cualquiera puede. Ser soberbio. Cualquiera puede. Decir groserías. Y si eres de alvarado. He aquí a la generación de tus hijos. Engañaría. O sea, cómo puedo hacer eso. Cuando pensé para saber esto. Fue duro trabajo para mí. O sea, cuando veo la realidad. Y veo ellos. Y veo yo. Y veo ellos. Y veo yo. Y digo. No, yo quisiera estar así. ¿Por qué estoy así? Y dice. Es duro. Ver esa realidad. Versículo 17. Hasta. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Comprendí. Entendí. El fin de ellos. Y está hablando de. No el final de su vida. Sino la eternidad. O sea, qué es lo que sucede. Entonces él. O sea, su perspectiva. Si fuera del santuario. Y dice. ¿Sabe esto? ¿Qué onda? Y yo aquí. Partiéndome el lomo. Y no sé qué. Y yo tratando de no pecar. Y cuidando lo que digo. Cuidando lo que veo. Cuidando a dónde voy. Y ellos no cuidan nada. O sea. Qué desfachatez. Y ve. Y Dios. Ve como. Pareciera que Dios los bendice más que a mí. ¿Qué onda Dios? Pero yo digo. ¿Qué onda Asaf? ¿No que Dios es bueno? Sí. Pero es más bueno con ellos. ¿Seguro? Y entonces entra en el santuario. Y por eso es tan importante venir a la iglesia. Porque nos. Podemos pensar así. Y estar pensando mal. Y ver una realidad. Que sí. Parece que es la realidad. Pero no es la realidad. A la luz de la eternidad. Solo estamos viendo lo que se ve. En el momento. Que se ve. Y tenemos. Como cristianos. Tenemos que ir más allá. Tenemos que poner un pie en la eternidad. Tenemos que poner nuestra vista. En la eternidad. Así. Y entonces. Hasta que. Entrando en el santuario de Dios. Comprendí. Por fin. El fin de. Comprendí la verdadera realidad. Comprendí la verdad. Y tú y yo necesitamos eso. O sea. Ellos creen que esa es su realidad. Y que su fin. Es ese. Y no. Eso no es la realidad. Eso es simplemente efímero. Es por un. Por un momento. Y qué es lo que necesitamos tú y yo. Como Asaf. La perspectiva celestial. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Eso es lo que nos instruye Dios. O sea. Y venimos aquí. Así estamos. Y vienes de tu trabajo. Y vienes así. Y dices. Ya. Sí. Ascendieron a mi amiguita. Y es tremendita. Y yo. Fiel. Con mi jefe. Siempre cumpliendo. Siempre llego temprano. Y ella. No. Así. Yo quisiera tener su lugar. ¿Segura? ¿Sí cambiarías? Lo que tú tienes por lo que ellos. Piénsalo bien. No. Pues es que deberías ver el carrazo que trae. La casa que tiene. El proyecto. La perspectiva. Las vacaciones. Yo. Apenas salgo aquí a Cardel. ¿Te das cuenta como si todos hemos tenido eso en nuestro corazón? Envidia. Mira. Y sus zapatos combinan con su bolsa. Tú traes los mismos. Se hace. Tres años. Esa realidad es dura. Esa realidad es dura. Él lo está diciendo. Es duro. Esa realidad. El mundo es dura. Nos azota. Pero hay otra realidad. Y es la verdad de Dios. Por eso venimos aquí y nos enfrenta a la verdad. Y pum. Nos la expone Dios. Y es. Piensa bien. Y nos da perspectiva. De veras si quisieras cambiar tu lugar por él. Por ella. Piénsalo bien. Y es. Y por qué. Entra al santuario y lo primero que ve. Es el altar. Y que hay en el altar. El sacrificio. Y que hay en el sacrificio. Sangre. Ahora tú y yo lo vemos más claro. En la cruz. La cruz nos revela y nos enseña. Lo duro. Lo real. Lo crudo. Del pecado. Y que no va a pasar. Desapercibido para Dios. Es el juicio de Dios. Entonces pareciera. Así. Que no pasa nada. Que todo va a estar bien. O sea. Vive tu vida loca. No pasa. No hay consecuencias. Y. Pero entras. Y ves la cruz. Órale. Si. Y ese es. Ay. Pero Dios es amor. Y Dios es bueno. Sí. Ojo. Pero si. Dios. Ve. Ve lo que hizo. Dios. Con Jesús. Ve como lo azotó. Y entonces hasta que entrando. Versículo 17. En el santuario de Dios. Comprendí. A la luz de la eternidad. El fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizadero. O sea. Están así. Todo bien. Pero. O sea. Y asolamientos los hará caer. Ahora. Te digo que. Es. Si te das cuenta. Es. Es eso. Es. Yo soy pecador. Y. Es mejor caer. Hoy. De rodillas ante él. Que no reconocer a Dios. Y deslizar al final. Y caer. Es mejor hoy. Entonces. Versículo 19. Cómo han sido asolados de repente. Perecieron. Se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta. Entonces. Sí. Cómo. Nunca te ha pasado. Estás en la noche. Y ya. Estás súper. Súper. Cansado. Hay diferentes fases del sueño. Tu reloj. Si es así. Tecnológico. Te dice. Y eso puede ser algo bueno. Y algo malo. Porque. De pronto. Ya estás. Ojalá duerma bien. Y te duermes. Estás nervioso. Si va a decir tu reloj. Que duermes bien. Entonces. Ya no duermes bien. Pero es eso. Es sueño ligero. Sueño profundo. Y sueño REM. Es cuando. Estás cerrado tus párpados. Y empiezas. Se empiezan a mover rápidamente. Y ahí es cuando entras en un sueño muy profundo. REM. Y entonces sueñas. Pero. ¿Cuánto dura un sueño? Así. Segundos. Pero sí. Y parece que. Es toda una historia. Tu cabeza. Pero es así. Es rápido. Es segundos. Y pum. Y a veces. Te despiertas. Y no te acuerdas. Pero a veces. Te despiertas. Y te acuerdas del sueño. Y así ellos. De pronto van a despertar. Y van a darse cuenta. Que todo fue. Un sueño. Toda esa. O sea. Prosperidad. Todo eso va a estar bien. No va a pasar nada. Pum. Van a. Ellos. Van a verse enfrentados. A la una. A la realidad. Y a la verdad. Que Dios sí existe. Y que sí. Vivir así. Tiene consecuencias. Soberbia. Altivez. Maldad. Violencia. Todo eso sí. Al final. Tiene consecuencias. Y fíjate. Ahí te va. Mira estas palabras. Que usa aquí. Asaf. Asolado. Que la palabra asolado. No la usamos mucho. No es asoleado. Es destruido. Destruido. Perecieron. Perecieron. Es acabado. Y terrores. Es terrores. ¿Cambiarías tú de lugar con alguien? Cuando el fin de esa persona es destrucción. Acabado y terror. Por una eternidad. Entonces. ¿Qué decías Asaf? O te quedas con tu vida. De amar a Dios. Y servir a Dios. Y buscar a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque al final ellos. Su fin. Es por fin ver cara a cara a Dios. Contra terror. Destrucción. Y estar acabado. Así como un sueño del que despierta. Así Señor. Cuando despertares. Menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma. Y mi corazón. Sentía punzadas. Y es eso. Es. Cuando te das. ¿Cómo puedo tener envidia de ellos? Si su fin es ese. Y entonces. Ya no es envidia. Ya es. No inventes. Ve. O sea. Ve el fin de ellos. Ve lo que les va a suceder. Y entonces. Lo que empieza a pasar con Asaf. Es. Dice eso. Se llenó de amargura mi alma. Mi corazón. O sea. Me empezó a palpitar. Dije. Ay. O sea. ¿Cómo pude tener envidia? Ve el fin de ellos. Versículo 22. Tan torpe era yo. Subraya eso en tu Biblia. Cuando tienes envidia de los impíos. Y te fijas. O sea. Perspectiva eterna. Y dices. No. A mí sí me gustaría cambiar con ellos. Y te das cuenta su fin. Dices. No. Es una tontería. ¿Qué estoy pensando? Y entonces Asaf está diciendo. No. O sea. Olvídalo. Tan torpe era yo. Que no entendía. Era como una bestia. El original tiene sentido. Como una enorme bestia. Qué bestia pensar así. Qué bestia tener envidia de ellos. Qué bestia pensar que yo quisiera su vida. Soy una bestia. Jesús vino a salvar a las bestias. Era como una bestia delante de ti. Con todo. Yo siempre estuve contigo. Y entonces ya. Fíjate cómo. Viste. La transición. Primero ellos. Ellos. Los impíos. Ve. Cómo prosperan. Ve. Cómo son soberbios. Ve. Cómo hablan. Y ve. Qué bien les vea. Y crecen. Y crecen. Y crecen su fortuna. Y crecen sus mujeres. Y crecen todo lo que hacen. Y sus casas. Y después dice. Pero yo. Yo. Y después tú. Señor. Tú. Y al final es tú y yo. Señor. Tú y yo. Y ahí se resuelve. Todo. Ahí se resuelve. ¿Por qué? Porque envidia es falta de contentamiento. Y lo que te da contentamiento en el mundo. No son bienes materiales. No es prosperidad económica. Es comunión con Dios. Eso es. Tengo un amigo. Creo que ya no es mi amigo. Pensando bien. Ahorita así digo. ¿Será mi amigo? No. Yo creo que ya no. Pero es eso. Quería ser muy famoso. Muy famoso. Y nada más así. Sí. Y dije. Señor. Así un día ahora. Digo. Señor. Hazlo famoso. Muy, muy, muy famoso. Para que cuando esté en la cima. Se dé cuenta que ahí no es. No es. Ahí no es. Y luego. La mercadotecnia se ha encargado de. Necesitas eso. ¿Qué? ¿Qué necesitas? A ver. ¿Qué necesitas hoy? ¿Por qué? ¿Por qué te venden un desodorante para hombres con una mujer? ¿Qué tiene que ver una mujer con un desodorante para hombres? Ah, porque si te echas ese desodorante puedes tener esa mujer. Vete en el espejo. Pero es eso. Todo es apelar a qué. A los deseos más profundos de tu corazón. Por eso. Jesús. Bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. Y es eso. Poner tus prioridades. ¿Qué es lo que más? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que más quieres, deseas? Qué bestias somos, ¿verdad? A veces. Es que ya. Si te haces ese corte de pelo. Ya. Pero con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Entonces yo estuve contigo. Pero tú me tomas de la mano derecha. Y tú estás conmigo. Y me has guiado según tu consejo. ¿Qué más quieres? Que él te tome de la mano derecha. Así como niño chiquito. Ven. Ven. Ya no te estés fijando en ellos. Ven. Tú y yo. Tú. Tú eso es lo que necesitas. Una relación con Jesús. Tómame de la mano, Señor. Y llévame. Y ni le preguntes a dónde vamos. A veces te puede dar una pista. Pero Abraham. Es eso. Deja tu tierra y tu parentela y ve. ¿A dónde? Tú ve. Y fue así. Poco a poco. Le Génesis. Fue poco a poco. Llevándolo. Poco a poco. No le dijo. No. No le. ¿Por qué? Porque era por fe. Por eso eso de coaching. Coaching personal. Vamos a planear tu vida de aquí a 10 años. Ok. Suerte. Pero eso es decir. Yo soy el autor de mi propio destino. Y no Dios. Dios. Entonces. Señor. Yo he estado contigo. Y tú me has tomado de la. Y una bestia. Como yo. Señor. Yo estoy contigo. No te dejo. Pero tú tómame de la mano. Y no me sueltes. Me pierdo. Si me sueltas. Si me sueltas. Me pierdo. Me has guiado según tu consejo. Y después. Me recibirás en gloria. Entonces ve el fin. Del que tiene comunión con Dios. Gloria. ¿Lo cambias? Por terror. Destrucción. Y estar acabado. ¿Lo cambias? Ya no. ¿Verdad? Ya no está tan padre. El siglo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Qué poético. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti. Nada deseo en la tierra. Lo que este mundo y esta tierra me puede ofrecer. Lo mejor. No quiero nada. ¿Ya llegaste a esa conclusión en tu vida? Nada. Fíjate cómo es en los cielos. Te tengo a ti. Y en esta tierra. No quiero nada. Solo a ti. Mi carne y mi corazón desfallecen. Más la roca de mi corazón. Fíjate. El corazón de ellos. Quiere más. Y lo que quieren lo obtienen. Dicen. No. Pero la roca de mi corazón. Y mi porción es Dios. Para siempre. Eso. Ya. Ve cómo se resuelve el asunto de tus deseos. Y de no tener contentamiento. Y de tener envidia en tu corazón. Tú eres mi porción. Tú eres mi herencia. Tú eres mi todo. ¿A quién tengo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada. Me encanta eso. Nada. Nada deseo. O sea. Me pueden dar todo. 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 Pero prefiero a Dios. No hay comparación. Por eso cuando te dicen. No. Pues es que. No. Pues es que. Si me vuelvo cristiano. Ya voy a dejar de. O sea. Voy a tener que dejar de fumar. Y digo. Perdón. O sea. ¿Qué te hace bien el cigarro? Dime una cosa. Hueles mal. Tus dientes se ponen amarillos. Te da cáncer. Y entonces. Ve. Ve lo que está haciendo una persona. Está diciendo. El cigarro y Dios. No sé. ¿Qué escoger? Y. Y. Y ve este hombre. O sea. Cómo nos. Enseña. O sea. Es decir. El cigarro Dios. O. El alcohol y Dios. O. Las fiestas y Dios. Mujeres y Dios. O sea. Por eso dice. Soy una bestia. Si pienso así. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Fuera de ti. Nada deseo en la tierra. La roca de mi corazón. Y mi porción. Mi herencia es Dios. Para siempre. ¿Por qué aquí. Los que se alejan de ti. Perecerán. No te alejes de Dios. Si hoy estás lejos de Dios. Acércate a él. No te alejes. De Dios. No lo hagas. Tú destruirás. A todo aquel. Que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí. El acercar. El acercarme a Dios. Es el bien. Entonces. La vida bien. Es esto. Está cerca de Dios. ¿Qué es vivir una vida bien? Según la Biblia. Está cerca de Dios. Eso es. Ya. La conclusión del éxito bíblico. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Fíjate como ya se olvidó de los impíos. Ahí está la clave. Poner en Dios tu esperanza. Que él sea tu contentamiento. Que él te tome de la mano y te aconseje y te guíe. Acercarte a él. Poder decir. O sea. ¿A quién tengo en los cielos? En los cielos. Y no solamente a ti. ¿A quién? Nada quiero en esta tierra. Estoy contento. Porque te tengo a ti. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Si hoy Dios no es tu Señor. Y tu esperanza. Ríndete a él hoy. Es Jesús. Si tú estás aquí. No encuentras llanadera. En este mundo. O sea. Si es Luis. Lo dijo muy bien. Si. En este mundo. Tengo deseos. Que nada en este mundo puede satisfacer. O sea. Pienso que esto lo va a satisfacer. Y esto lo va. Y no lo satisface. Y no lo satisface. Y es. A ver. No. Ya con esto. Ya. Si logro esto. Y todavía tengo deseos. Que nada en este mundo puede satisfacer. ¿No será que no fuiste creado solamente para este mundo? Si no algo eterno. Algo más allá. Piénsalo. Entonces por eso cuando estás. Así. Cuando estás en este mundo y dices. Como que me siento insatisfecho. Está bien. Porque aquí no está la satisfacción. Está en Dios. Y de así. Uf. Qué bueno que me dices. Me sentía raro. Como que pensé que nada más yo. No. Dios nos hizo así. Para que él solamente pueda. Llenar. Ese vacío. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Para contar todas tus obras. Entonces. Ahí está. Él dice. Ve. Ve de los impíos. Ve. Ve como prosperan. Ve como florecen. Y yo soy un envidioso. Y digo que Dios es bueno. Pero. Y así. Pero después. Está diciendo. Pero tú Dios. Y después. Pero tú y yo Dios. Y entonces. Y hasta que entré en el santuario. Y comprendí. Ahora lo que comprendes tú en tu vida. A través de la palabra. Lo que hoy comprendiste en el Salmo 73. Dice él. Dice lo que yo comprendí. Salgo del santuario. Y lo voy a decir a los demás. ¿Tú crees que no hay gente que se siente así? Y que necesita escuchar lo que acabas de escuchar hoy. Entonces Asaf dice. Esto. Lo tengo que llevar a los demás. Que sepan que el único que puede satisfacer tu alma es Dios. El único que puede saciar tu sed. Es Jesús. El único que te puede dar de comer. Para no tener hambre jamás. Es él. Él es el pan de vida. Él es el agua. El agua viva. Que así brota. Como un manantial desde tu interior. Y es así. Para eso fuiste creado. Y ahí. Cumples tu propósito. Comunión con Dios. Entonces tómame de la mano. Señor soy una bestia. Tómame de la mano. Y guíame. Aconsejame. Tú y yo juntos Señor. Eso. Y él va y está diciendo. No te separes de Dios. Acércate. Qué oportuno poderle decir a alguien así. Que te das cuenta que se está separando de Dios. No te apartes de Dios. Acércate. Lo mejor que puedes hacer. No te apartes de Dios. Acércate. Y si te acercas. Él se acerca a ti. Eso es el evangelio. Oramos. Señor gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Por tu amor. No permita Señor que. Tu palabra. Sea inundada por. Las riquezas de este mundo. Lo que nos ofrece el mundo. Que al final nunca cumple. Lo que promete. Y hoy que podamos decir. Como Asaf dijo. Después de entrar en el santuario. Ya comprendí. ¿Y quién tengo Señor? ¿A quién tengo en el cielo? Si no solamente a ti. Y fuera de ti. Nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Pero la roca de mi corazón. Y mi porción y mi herencia. Eres tú Dios. Hoy y para siempre. Y me acerco a ti. Hoy Señor. En el nombre de Jesús. Mi Señor y mi Salvador. Y mi única esperanza. Sin Él no hay esperanza. Pidiéndote Dios que me tomes de la mano. Soy una bestia. Yo les gano a todos aquí hoy. Señor. Pero si me tomas de la mano. Y me enseñas. Y me llevas. Y me aconsejas. Y me da sabiduría. Señor. Eso es lo que yo necesito. Poner toda mi esperanza. En ti. Y después. Después de entender esto. Y de meditar. Poderlo contar. A los demás. Te lo pido Señor. Y te lo ruego. Graba esto en mi corazón. Y en mi mente. Salmo 73. Salmo 37. Cuando tenga envidia. Cuando esté desubicado. Cuando mis prioridades. Estén desordenadas. Vaya ahí. Cuando alguien me diga. Necesitas esto. Necesitas esto. No. Tengo a Dios. No necesito nada. No quiero nada. Y te lo pido Señor. Y te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.